¡Hola! Hoy les quiero hablar sobre una técnica de canto que se llama canto con armónicos. En inglés se le dice throat singing, overtones singing o two-band singing, porque en la República de Tuba, que es un país que queda al lado de Mongolia, en toda esa zona, esta técnica de canto es parte de una tradición milenaria. Si buscan two-band singing en YouTube se van a encontrar un montón de vídeos de gente haciendo esto en un contexto tradicional y van a ver que realmente es algo increíble. Yo descubrí esta técnica cuando estaba viviendo en Boston y mi hermano en Buenos Aires, y un día me llamó por teléfono y me dijo, mire lo que aprendí a hacer con la voz, y él comenzó a hacer una nota larga sostenida como... y por encima se escuchaba una melodía con otras notas independientes a ese sonido, que sonaban como con un sonido agudo, como una flauta muy extraña. Yo me quedé completamente impresionado con esto, no sabía qué se podía hacer, ni había oído hablar en la vida sobre esta técnica. Por supuesto también me quedé un poco obsesionado con el tema, y durante varios meses mientras que estaba caminando a la universidad estuve probando este sonido, viendo a ver si encontraba maneras de hacer que el sonido agudo fuera más audible. Poco a poco fui encontrando este punto en el que podía filtrar el sonido con la lengua y los labios, de tal manera que el sonido agudo se escuchara, y muy emocionado le fui mostrando a mis amigos de la universidad los progresos. Al principio me acuerdo que estaban muy entusiasmados y muy impresionados, después ya creo que estaba enloqueciendo a todo el mundo. A veces me ponía a hacer algo que era que cuando caminaba a la universidad agarraba el teléfono, y empezaba a hacer el sonido... Y cuando la gente que estaba caminando al lado mío se giraba para ver qué era lo que estaba pasando, yo dejaba hacer el sonido y me hacía el que estaba hablando. Y era muy chistoso ver la convulsión de la gente, porque es que realmente este sonido ya no es parte de mi voz, es un sonido que está vibrando con el sonido que estaba haciendo con mi voz. Entonces no es fácil saber de dónde viene, incluso alguna gente no sabe si es que se lo está imaginando o si es real o qué. Bueno, este podría ser el principio de un curso de física o uno de música. Como yo de física sé poco o nada, simplemente me voy a asomar un segundo ahí y luego voy a saltar al que me corresponde que es el de la música para no comenzar a decir burradas o cosas que no sean ciertas. Al final del video les voy a cantar una melodía con esta técnica para que vean bien de qué se trata. Ojalá no se salten toda esta parte de la explicación que además me ha costado mucho conseguir hacerla. Y bueno, si se van a saltar todo esto, al menos suscríbanse al canal y denle click a la campanita que está al lado del botón de suscribirse. Aquí va. Cualquier sonido está compuesto por una onda que sube y baja. Y dependiendo de qué tan rápido esa onda sube y baja, el sonido es más grave o más agudo. Entonces un sonido grave puede tener una onda como... Y luego un sonido más agudo... Una cuerda que está vibrando tiene también una onda. Lo único es que como está amarrada en dos puntos, no sigue propagándose la onda, sino que se devuelve. Hay un video que me encontré de un señor en YouTube que amarra una cuerda a un oscilador, que es un aparato que sube y baja. Y el otro extremo de la cuerda lo amarra a una pared. Hay un momento específico en el que la velocidad del oscilador hace que la onda sea completa. Que la cuerda tenga como un movimiento completo. Eso sería como el sonido fundamental de esa cuerda. Cuando el señor duplica la velocidad del oscilador, mágicamente la cuerda se parte en dos y aparecen dos ondas. Que están comenzando y terminando en el mismo punto, es decir, son dos ondas simétricas que aparecen en el mismo espacio. Eso se llama el primer armónico. Cuando el señor triplica la velocidad del oscilador, la cuerda se parte en tres y aparecen tres ondas. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tenemos un sonido que vibra a 100 Hz, que quiere decir que la onda sube y baja 100 veces por segundo, su primer armónico va a ser ese 100 multiplicado por 2. Ahora, musicalmente, veamos qué pasa. Miremos el do que está una octava abajo del do central, o sea, el do 3. Ese do 3 vibra a 130.81 Hz. Si yo multiplico ese número por 2, me da 261.62. Y si miro qué nota tiene esa frecuencia, me encuentro el do de una octava arriba. Ahora, si multiplico otra vez ese 103.81 por 3 y miro qué nota me da ese número, que es 392.43, me encuentro el sol de la siguiente octava. Y si lo multiplico por 4, me encuentro el do de la siguiente octava. Y después el mi, después el sol, después el si bemol, y así sucesivamente. Esto no es exacto, y a medida que vamos subiendo cada vez más agudos, los armónicos están un poquito más desafinados respecto al piano. Por eso, afinar pianos es toda una ciencia. Entonces, cualquier nota tiene siempre esa serie de intervalos que son los armónicos. Pero si siempre la serie es la misma, la octava, la quinta, la octava, la tercera mayor, la quinta, la sepio menor. Los armónicos de un mi serían, mi, pues el si, después el mi, sol sostenido, si, re, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si. Aunque ya por allá arriba ya están desafinados respecto al piano, ya en verdad no son exactamente eso, pero bueno, es una aproximación. Si yo quisiera hacer melodías con esta serie armónica, pues no tengo muchas posibilidades. Arriba tengo más posibilidades porque hay más notas, pero abajo no tantas. Las notas que pueden dar los instrumentos de la familia de los metales, que es, por ejemplo, la trompeta, el trombón, la tuba, son las notas de la serie armónica de ese tubo. Entonces, la corneta, por ejemplo, que es ese instrumento que tienen muchas veces en las bandas marciales del ejército, que es la trompeta pero sin botones, sin pistones. Solamente puede dar el primer armónico, por ejemplo, si la fundamental fuera esta, pues el primer armónico es la octava. Después la quinta, después la octava, después la tercera, después la quinta. Esas son las notas que puede uno hacer con ese instrumento. Se puede seguir para arriba en la serie, pero claro, para hacer estas notas más agudas ya se necesita tener una técnica mucho más depurada, que quizás no es las que tiene una persona a la que le dan una corneta y lo ponen a tocar para que ya comience a sonar ya. Entonces, por eso las melodías del ejército casi siempre tienen como esas notas, porque realmente no pueden hacer más. ¿Qué tan más creativo se puede uno poner con solamente esas cuatro notas? Bueno, y si se están preguntando que entonces por qué la trompeta puede hacer todas las notas y supuestamente solamente puede tocar las notas de la serie armónica del tubo, la razón es que los pistones, cuando uno los presiona, lo que hacen es alargar el tubo porque estiran el recorrido del aire. Si no tuviera los pistones, el aire haría esto, pero ahora si yo le presiono a este pistón, el aire cuando llega por acá tiene este recorrido extra y con el segundo pistón tiene este recorrido extra y con el tercer pistón tiene este recorrido extra. Por lo tanto, cada pistón lo que hace es que alarga el recorrido del aire y por lo tanto cambia la puntamental porque es como si estuviéramos teniendo un tubo más largo o más corto. Bueno, entonces agarremos la nota mi y voy a hacer los armónicos para que podamos escuchar los armónicos de esa nota y van a escuchar la serie. Esos son los armónicos de la nota mi. Si yo quisiera cantar el himno de la alegría, lo puedo hacer por arriba, pero me va a sonar... Porque claro, dentro de la serie armónica no tengo el A natural, tengo el A sostenido, entonces no puedo cantar el himno de la alegría como lo compuso Beethoven. ¿Qué hago si quiero cantar el himno de la alegría con armónicos con el A natural? Pues me toca cambiar el MI a un FA y ahora sí me aparece el LA que es la tercera de FA. Entonces ahora sí puedo hacer... Entonces ahora ya lo puedo hacer, pero claro, me toca cambiar la fundamental. Entonces, para terminar este vídeo les quiero cantar el himno de la alegría, pero cambiando la fundamental de MI a FA. Y para tapar un poquito la nota fundamental, que es la que va a sonar rara, pues voy a tocar un piano encima. Música 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 Bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado. Si les interesa, les dejo acá en la descripción algunos links para que puedan investigar más a fondo sobre este tema tan increíble que es el canto con armónicos. Y también les dejo algunos vídeos de mi hermano Nicolás Ospina, que es un experto en esto. Él lleva años enseñando esa técnica. O sea, que para quienes estén en Bogotá estén pendientes, porque él de vez en cuando organiza cursos. Y bueno, nada, nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Música 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 Música